pues ya estamos otra vez en mi nuestra cocina y la verdad es que hoy no tengo muchas ganas de hacer una reflexión muy profunda sobre las causas y las consecuencias y el futuro hoy tengo ganas de quejarme porque si estáis al cabo de la calle ya estáis viendo que estamos viviendo una epidemia muy seria que estamos amenazados nosotros, nuestras familias y nuestro modo de vida y que no es broma porque recogen a la gente de los pisos muertos entonces a consecuencia de estos vídeos que estoy haciendo que no son más que mi forma de expresar mis pensamientos acerca de esta situación donde nos va la vida en ello pues alguien me dice oye zapatero tus zapatos tú dedícate a los viajes en moto bueno vamos a ver yo no puedo entender eso porque a mí normalmente me ha molestado mucho cuando veía a los actores opinando sobre política y sobre cosas que no conocía bien, eso claro sucedía sobre todo cuando estábamos en un escenario de normalidad y nos querían pintar que el mundo era horrible vivíamos en una crisis humanitaria permanente bien ahora vivimos en una epidemia que se puede llevar esto a muchos de nosotros por delante y a nuestros familiares y seres queridos entonces para ser claro y directo y franco o sea si estos vídeos están afectando a mi reputación como motero simpaticote y despreocupado sobre la situación y la actualidad política pues teniendo en cuenta que yo estoy viendo como una epidemia a sola la ciudad donde vivo y se está llevando por delante mucha gente y yo mismo mi familia mis padres están amenazados no es porque te puedas caer romper un tobillo estamos amenazados te puedes morir y nos vamos pues entonces sabéis lo que os digo que me suda la polla como que de maltrecha o no mi reputación de motero simpaticote porque al final no te queda más huevos que ponerte a pensar en qué carajo ha pasado para que estemos en esta situación y eso es un poco lo que yo estoy haciendo preguntarme por qué coño estamos aquí y entonces mira yo he decidido subir estos vídeos exclusivamente a youtube si te interesa lo que digo los ves y si no pues te fijas de otra cosa no hace falta que me veas ya sabes que mientras dure el estado de alarma estos vídeos son de esto mientras dure el estado de alarma o dure mi salud porque es que no se sabe cuánto tiempo voy a estar sano tengo 51 tacos y la peña de mi edad pues algunos cascan entonces bueno pues esto no es ninguna broma entonces otra de las cosas que yo he visto como respuesta a estos vídeos es las réplicas extremadamente politizadas pero no politizadas en el sentido de tener una convicción sino politizadas desde el punto de vista partidista de partido político cuando tocas por ejemplo en mi vídeo de los médicos a Ana Pastor siempre te sale alguien diciendo no Ana Pastor no me la toques porque Ana Pastor está con el ciente y dices hostia este ya no ha molestado por el tema del PP cuando tocas al Wyoming pues te sale otro diciendo no no Wyoming no no sí pero Wyoming no si según los paros que estás tocando te encuentras con respuestas que parecen dibujadas con escuadricartagón pues lo que os digo es que me sudan la polla vuestros partidos políticos y vuestros políticos y me sudan la polla los dogmas que os meten en la cabeza como os hayan manipulado para que actuéis como autómatas al servicio como si os pagaran ¿sabes? a mí es que me dan igual unos que otros para mí todos estos nos han fallado porque se les paga para resolver problemas no para crearlos y mientras estaban ocupados pensando en gilipolleces esto ha venido aquí y no tenemos ni siquiera mascarillas para nuestros sanitarios y por mucho que me digan que es que esto es una cosa que nada se podía ver previsto pues oye no es verdad por qué cojones somos el país donde más gente está muriendo ¿sabes? no es que seamos uno de los que más es el que más y en fin es que está saliendo de este vídeo un poco capreado fijaros que incluso me he levantado porque es que está ahí no sé hay momentos en los cuales es que no te puedes quedar quieto hoy estoy realmente enfadado porque no ¿sabes? no estamos hablando de las chorradas en las que nos entreteníamos antes por lo que se entretenían los que se interesara la política a mí es que me la sudaba porque yo pienso que mi vida va por un lado y la vida de la discusión política va por otro que son unos tíos que viven de nosotros que nos toman el pelo y que nos hacen enzarzarnos por gilipolleces en las cuales parece que nos va la vida y a mí la vida me va en eso me importa tres lo que dicen unos y lo que dicen otros porque a mí no me importa es hacer bien mi trabajo intentar echar una mano a los demás en lo que pueda y cuidar a mi familia eso es lo que me importa y por tanto como sé que esta gente vive de enfrentarnos porque al final cuanto más polarizados estamos más nos vamos con una banderilla o con otra y les botamos como gilipollas pues entonces cuando llega esta situación y dices bueno vamos a ver esto porque estamos así y vamos así adelante pero cuando ves que la gestión está mal hecha la gestión previa la gestión actual tampoco es que sea una maravilla porque es que hoy claro oyendo la la rueda de prensa de los ministros hemos comprado y cuando les pregunto a los periodistas las preguntas están simpatas ¿cuándo va a llegar? te repiten otra vez que hemos comprado no sé cuántos millones y no te dicen exactamente cuándo van a llegar las manjarillas pero es que ¿somos tontos del culo? para que nos estén meando en la cara y nos digan que llueve pero es que no pienso que los del otro lado lo estarían haciendo mejor porque de hecho no lo están haciendo mejor o sea hay otras hay muchas comunidades total más bueno pues están los del PNV en el país vasco están los de de Jurs Mercado como se llame en Cataluña están pues yo que sé están distintos PP en distintas autonomías con 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 y y ¿quién tiene mascarillas en sus almacenes? pues las que han llegado ahora como que ha regalado un chino de Alibaba o sea que parece de coña que nos regalen la mascarilla de Alibaba y que los sanitarios tengan que hacerse los trajes con bolsa de basura y que encima se menen tu cara y te digan que esta es la mejor salida del mundo y que cuando resulta que no es la mejor salida del mundo entonces se busca una excusa para hablar de los recortes de no sé cuándo de hace tiempo o sea me encuentres milones tío o sea resolver esto o por lo menos gestionar con un mínimo de eficacia o por lo menos intentarlo o que no se note tanto entonces bueno si tú te crees la milagra que dicen los partidos políticos perfecto tío hazme que te sacas de la pobra si te pagan por ello pues todavía mejor pero no creo que te paguen encima esto lo harás vocacionalmente cuando hay cosas más interesantes y más útiles en las que entretenerse pero en fin ya que te empeñas en decir que esto es una gripe o que la culpa es de los recortes o que la culpa es de no sé quién o tal por lo menos queda en tu puta casa ¿sabes? escribiendo eso y no salgas a la calle e intenten no contagiar a nadie en fin he dicho este va a ser corto y por supuesto de la capilla existirán ni de por mis cojones ya os la contaré si sobrevivimos todos no salgas a la calle no salgas a la calle no salgas a la calle